¿Qué es la canción de Patria y Vida? Contar un poco de las expectativas que tiene ante la película y tal. A ver, la verdad es que estamos muy contentos de poder reunirnos en Madrid para poder ver la premiere de Patria y Vida, que realmente el impacto que tuvo en nuestro país fue muy significativo. Creo que fue una canción que conmovió nuestros sentimientos, incluso a las personas que no estaban de alguna manera en ese punto de oponerse o de hacer activismo, Patria y Vida los conmovió hasta el punto de lograr hacerlo. Y poder reunirnos hoy, un grupo de cubanos que por alguna razón el destino ha querido que nos reunamos acá en Madrid, lejos de nuestra patria, para poder apreciar el proceso creativo de Patria y Vida realmente nos emociona. Estamos agradecidísimos de poder hacerlo. Tú estabas en Cuba, ¿no?, cuando el 11 de julio y cuando salió la canción. ¿Qué recuerdo te trae cuando salió aquella canción? Ay, imagínate que era un momento en el que estábamos viviendo un encierro de todo tipo, un encierro ideológico y un encierro también como resultado del COVID. Y la canción llegó a estar prohibida, o sea, no se podía escuchar, en Cuba no se puede escuchar a vivo volumen Patria y Vida. Y nosotros nos reuníamos en las casas y recuerdo que poníamos la canción y nos emocionábamos al punto de llegar a llorar, de tararearla. La canción se popularizó muy rápido porque representábamos lo que verdaderamente sentíamos. Y yo creo que Patria y Vida no solo es el clamor de nuestro pueblo de un cambio, sino que también es un reto a los dictadores de decirles que el pueblo no quiere continuar con la falacia que ha estado viviendo en los últimos 60 años. Entonces, por supuesto, esa canción dentro del contexto cubano, en un momento que ellos sienten tanto temor por la destrucción política que saben que se les está viniendo, pues por supuesto tiene que ser vetada, tiene que ser coartada. Y aún así el pueblo continuó y lo motivó. En julio, el 11 de julio, de verdad que fue dentro de Cuba una situación excepcional. O sea, personas que no se conocían, personas que no sabían realmente qué hacer, tuvieron en ese momento una conexión emocional, una conexión espiritual de pensamiento, de decir, tengo que salir a defender mis derechos bajo esa consigna de que patria significa vida, que no puede seguir significando muerte, que es lo que han propuesto estos criminales verdaderamente. Entonces, nada, imagínate, fue un momento en Cuba decisivo, incluso un momento para que las generaciones que están en crecimiento, las generaciones que están en función de cambiar el país, dijeran, bueno, este es mi punto de inflexión para tomar el lado correcto de la razón. Muchas gracias, Amelia, y que bueno, que disfruten la película. Gracias. Gracias, Amelia. Amelia, ¿por qué no vas a hablar un momento del podcast que estás haciendo? Arde. Bueno, Arde es el podcast de la Organización Ciudadanía y Libertad, que es una organización que tiene como objetivo promover la libertad de asociación y de reunión pacífica dentro de Cuba, que como ustedes saben, está particularmente sancionado. O sea, en Cuba los activistas de la sociedad civil no pueden reunirse y organizarse para denunciar, para convocar, para manifestarse. O sea, eso está penalizado por ley. Y el podcast viene un poco a darle voz a esos activistas de la sociedad civil que sobre todo desde dentro de Cuba están haciendo ya un trabajo con las masas, con el pueblo, con la sociedad civil, y que nosotros queremos que lleguen a tener una voz amplificada. Entonces, el podcast básicamente lo que busca es eso, una entrevista breve en la que ellos nos cuentan un poco lo que están haciendo, sus expectativas, sus proyectos y qué impacto esperan que llegue a tener en la sociedad cubana. Básicamente debe tener unos ocho capítulos esta primera temporada y bueno, esperamos que a través de Arde le podamos dar voz a todo tipo de movimientos de la sociedad civil, sindicatos incluso que se están formando dentro de Cuba para defender los derechos de la sociedad civil. Gracias, muchas gracias, muchas gracias. A ustedes, gracias.